Tiempo atrás Dime la razón para entender tu partir Dime qué faltó para que esto hubiera sido de dos Escúchame, no fue mi intención dejarte morir tan sola ahí Recuerdo las veces que luché que en tu ambición de todo intenté Hasta inventé amor Recuerdo las veces que soñé que un adiós signifique volveré Por ti, oh mi amor No amanece más Las rosas se secaron ya El tiempo ya se va Junto a él Las heridas Su caricia fue Como el viento Al anochecer Y siento tu mirar cuando duelen las heridas Recuerdo las veces que luché que en tu ambición de todo intenté Hasta inventé amor Recuerdo las veces que soñé que un adiós signifique volveré Por ti Por ti Oh mi amor No muño No muño No muño Alguien Por ti Recuerdo las veces que luché Que tu ambición de todo intenté Hasta inventé amor Recuerdo las veces que luché Que un adiós signifique volveré Por ti, oh mi amor Recuerdo Por ti, tiempo atrás Ya sucedió otra vez Sin ti Una vez más Una vez más Te perdí Te perdí Me quedé Sin ti Te perdí Te perdí Te perdí Gracias por ver el video